Aquí narra en Monumental y en Canal 2, la voz de mi país, Harry McLean. Y en el cuadro, Belénita Cancera de Chilena... ¡Gol de Belén! ¡Belén! ¡Gol de Belénita! ¡Gol de Belén! ¡Gol de Belén! ¡Gol! ¡Belénita me pareció el jugador número 30! ¡Es el que se recibe! Luego la chilena Cancera, tapa el portero, no hay asistencia, penetra. El área bruta internacional castiga el número 30. ¡Belénita manda la pelota adentro! ¡Y se abre los cartones! ¡Me parece Mario Centeno que lo tenía con el 4! ¡En última instancia la pelota va adentro! ¡Luego de la chilena Descomunal de Cancera! ¡Un minuto 30 segundos! ¡Un remate! ¡Y la pelota adentro! ¡Belén! ¡1! ¡Saprisa 0!